El proyecto Paisa Inspiramed, el cual es liderado por la Universidad EIA y la Universidad de Antioquia y el cual busca producir ventiladores mecánicos que ayuden a pacientes diagnosticados con COVID-19 en la capital antioqueña y en todo el territorio nacional, aún no cuenta con la total autorización por parte del INVIMA, pues según este ente regulador se deben contar con todos los requerimientos internacionales. El proyecto Paisa Inspiramed, el cual tiene como objetivo la creación de ventiladores mecánicos que ayuden al tratamiento de pacientes diagnosticados con COVID-19 en Medellín y el territorio nacional, a la fecha el ente regulador INVIMA no autoriza su producción a gran escala, pues según este organismo se deben cumplir con unos requerimientos internacionales. Estos dispositivos para ser comercializados necesitan de una autorización que trasciende el registro sanitario. Para que lleguen al uso de las personas deben demostrar a través de unos estudios clínicos su seguridad y su eficacia en virtud del riesgo que representa su uso. Desde el pasado 19 de marzo, según INVIMA, se han realizado un total de nueve acompañamientos a este proyecto para guiar el adecuado cumplimiento de los requisitos para la erradicación del protocolo de estudio clínico de los prototipos de ventiladores mecánicos. INVIMA desde el primer momento ha creado una comunicación abierta, constante, completa con estas iniciativas para que se puedan surtir todos los pasos necesarios para que se llegue a un final adecuado. Es decir, se hagan las pruebas en animales, se hagan las pruebas en humanos y luego se haga el tránsito a la industrialización de estos elementos y nosotros podamos contar en Colombia con el número de ventiladores requeridos ante la emergencia. Esta iniciativa, que es desarrollada por la Universidad de Antioquia, la Universidad EIA y el Hospital San Vicente Fundación, se encuentra en la etapa de diseño y validación.